¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos Cristina Pui y Giselle López. Bueno, Cris, vamos a darle comienzo a esta edición en el condado de Heusboro, donde una comunidad de la ciudad de Tampa se queja de que por muchos años la ciudad nos ha olvidado. Ahora estos destacan la falta de seguridad e infraestructura vial en la zona. Y bueno, Yonet y Sarmiento se encuentran ahora en directo desde el lugar y nos cuentan qué está pasando. Adelante, Yonet. En otras informaciones, tras la muerte de Josiah Piener, de 15 años, quien murió arrollado por el vehículo de un agente encubierto que transitaba por la avenida Florida. Ahora en el condado de Heusboro, la oficina de la Alguacil anunció el arresto de un sujeto acusado de agredir físicamente a una... Pasamos a notas de educación y hoy se realizó una de dos reuniones anuales de la Junta Escolar del Condado de Heusboro para discutir importantes temas. Así es, y Pedro Guerrero está destacado allí, nos cuenta en... Tenemos nueva información sobre el operativo de la policía de St. Petersburg, que desarticuló a un grupo delictivo acusado de conspiración de tráfico de personas e interferir y resistirse al arresto. Eso llegó a cabo en la primera audiencia en el Senado en el proceso de confirmación del dominado fiscal general del país. Y de llegar a ser aprobado, William Barr tendría en sus manos proteger la investigación sobre Rusia, al igual que el manejo de las cortes migratorias del país desde Washington, Randy Serrano, nos amplía. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al volver, hablan... Nosotros en Telemundo 49 fuimos los primeros a reportar la situación de un grupo de cubanos detenidos en cárceles de ICE en Luciana, tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México. A casi un año, muchos de estos inmigrantes han sido deportados a la isla. Sin embargo, los familiares de quienes permanecen en prisión no pierden las esperanzas del reencuentro. Alexis Buentes nos tiene los detalles. Vamos a hablar del reconocido cine Pairet en La Habana, que entró en la polémica no por lo abandonado que se encuentra desde hace años, más bien porque el ministerio... Me muero, me muero en un coyote. Increíble. Bueno, ahora escucha y vea la siguiente nota. Un pueblo pequeño en la frontera con Canadá es escenario de un escándalo que cada vez es más grande. Un hecho desató denuncias ante la arremetida que emprendió el alcalde contra policías hispanos. Cristina Londoño nos cuenta ahora más. Cristina, y lamentablemente que esto continúe sucediendo hoy en día. Así es. Bueno, más adelante le contamos otras de tecnologías. Te cuento, Giselle, que durante la convención tecnológica más grande del mundo que se realiza en Las Vegas, Nevada, tuvimos acceso para ver las diferentes innovaciones. Claudia Carrera estuvo allí y nos ofrece una muestra de lo que presentaron en este evento. Vamos a ver. Vimos algo que nos gustó. A mí la paleta, esa rodante que te sigue. Está súper interesante. Y a mí, bueno, lo de secar a las mascotas para virrotos. Sería perfecto. No, y que pueda hacer sus necesidades allí mismo también y lo limpian. Qué éxito, sí. Qué éxito. Me parece fabuloso. Bueno, cuando regresemos... Gracias.